Sí, sí, por supuesto, la verdad que siempre la cooperativa apoyando todos estos trabajos que están haciendo tanto las juventudes como el grupo de Dama de Despertar. Bueno, es una charla, como bien la dice, sobre el estrés y sobre el pánico, sobre el estrés, así que creo que es una linda charla porque hoy en día es algo que por ahí se está notando cada vez más en la persona, más con años complicados como estamos teniendo este año, por ahí se siente que vienen esas cosas, así que... Hablabas vos recién de la situación difícil que está atravesando en este caso el sector agropecuario. ¿Cómo están viviendo los productores de la zona esta sequía de importante, por cierto? Sí, complicado, la verdad que cada vez que pasan los días se está agravando más la situación, hoy se habla de un 50, 60% de pérdida en general, así que yo que a mí me toca hablar con las cooperativas de la zona que tenemos en Acá, están todas igual y todas muy preocupados por lo que se viene ahora, que se viene el levantamiento de cosecha y pago de insumos y después lo que se viene a futuro, porque después hay que seguir trabajando. Entonces la situación es muy complicada y compleja, así que estamos trabajando para buscar la mejor solución y que podamos seguir los productores. Y generalmente el sector cooperativo, ¿qué hace? Un poco de contención anímica, pero también un poco de entidad crediticia, cuidando la espalda del pequeño y mediano productor. Sí, por supuesto, es que las cooperativas se basan de pequeños y mediano productor, así que cautos, hay que esperar al levantamiento de la cosecha, qué es lo que se va a levantar y después buscarle todas las soluciones para que nuestros productores sigan trabajando, porque sin los productores no está la cooperativa y ni hablar de los pueblos de la región, todos los pueblos de la región son parte también del sector agropecuario. Rosa, por parte del Grupo de Mujeres del Despertar, me imagino que debe estar viviendo de manera muy especial estos 50 años la cooperativa, ¿no? Seguro, hace tanto tiempo que estamos en el grupo, yo soy una de las que está, de las primeras, así que hemos pasado por muchas chicas. ¿Cómo nace su inicio de las actividades en el Grupo El Despertar? Bueno, porque yo, en cierto modo, pertenezco al campo, vivo en el pueblo, pero me dedico a la hacienda, así que ya tengo... Entonces, me entusiasmó la idea cuando me invitaron, bueno, quedan charlas sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, lo que la gente de campo necesita. ¡Gracias!